El mundo no es el mismo, ni la gente que habita en él. En esta edad del hombre malo, tiene cautivo a mis hermanos, a mis hermanos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué? Buscar la solución. Un mejor mañana, esa es una razón. El mundo no es el mismo, ni la gente que habita en él. Filosofía de vida, camino de rectitud, grande es su belleza, es más que una virtud. Entendimiento real, triste es la realidad. Un mundo oscurecido, sufrido y mucho más. ¿Por qué no damos un receso? Dejamos pronto de pelear. Estrechamos nuestras manos, sentimiento a llanar. Despertemos ya de esta Babilonia y sabremos bien la verdad. Esta rebelión nos traerá libertad. El mundo no es el mismo, ni la gente que habita en él. El mundo no es el mismo, ni la gente que habita en él. En esta edad del hombre malo, tiene cautivo a mis hermanos, a mis hermanos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué? Buscar la solución. Un mejor mañana, esa es una razón. ¡Ayana y Rasta Vibes! ¡Uh! ¡Ayana y Rasta Vibes!